Hoy vamos a hablar de la influencia que tiene el tejido. La parte más importante dentro de la estructura de la pala. El tejido, ya sea de vidrio, de carbono, de Kevlar, que son los diferentes materiales con los que se construye la estructura de la pala, y que se amalgama con resina epoxi, que es lo que la endurece. Lo encontramos en la pala de pádel, ya sea en toda la estructura del aro, como habíamos dicho, que es un tubo hueco, que aunque aquí no se note, es ese material plástico logrado con ese tejido de vidrio o de carbono, y también lo que es la placa de la cara de la pala. No así en el interior, que eso mucha gente se confunde, habla de la pala, ¿es de carbono o es de eva? Y en realidad estamos mezclando partes de la pala. Una cosa es el interior, la parte elástica de la pala, que puede ser de Eva Foan, y que ya la vamos a tratar en próximo programa, y otra parte es la parte rígida, estructural de la pala, que es lo que conforma el marco y la placa de golpeo de la pala. Palas de pádel se construyeron con tejido de vidrio, que es un material muy noble, y realmente se puede lograr, si el sistema constructivo es bueno, palas espectaculares con este tejido. Luego se comenzó con el refuerzo, como por ejemplo tiene esta pala, que en la zona del corazón de la pala se puede ver ahí el material, el tejido de carbono que tiene. ¿Por qué? Porque es una zona donde soporta mucho la flexión, ya que los impactos en la parte alta de la pala, donde se pega normalmente el smash, el golpe más fuerte del pádel, repercute mucho y hace que esta zona soporte mucha flexión, y por lo tanto se refuerza con un material como el carbono, que ¿qué diferencia tiene con el vidrio? Que es un material que a igual peso logramos el doble de resistencia. Es un material muy noble y que logra una mayor performance, a través del tiempo se mantiene más inalterable. También su costo es muy superior. Y ya, si vamos a palas de más alta gama, encontramos palas en donde también generalmente cuando la pala tiene carbono, se hace lo que llamamos una ventana de transparencia, como la vemos acá en el logo de la pala, y donde se puede ver que esta, además tiene 100% de carbono, en la cara de la pala se ve el carbono, y que nos permite, como decíamos, sobre todo una mayor performance. No solo con menor peso en materia estructural, logramos una pala de igual resistencia, ahora que se busca tanto tener palas ligeras, sino que también mantiene más inalterable el golpe a través del tiempo. Es una de las ventajas de carbono. Se utilizan también otros materiales duros, como el Kevlar, como el Texalium, que tendrían características intermedias entre lo que es el carbono y el tejido de vidrio. Con carbono se pueden lograr cosas realmente importantes. Un ejemplo es esta pala mística, que si bien en el programa pasado vimos la importancia que tiene la cantidad de agujeros a la hora de la maniobrabilidad de la pala, de lograr mayor flexión, de quitar peso en la cabeza, que con una pala de 100% de carbono, como se puede ver acá en la cara, y dentro del reglamento, porque la pala tiene que tener al menos un agujero, aquí vemos esta pala que ha dado muy buen resultado, y a través de buscar núcleos que no han sido demasiado densos, se puede lograr una pala bien balanceada, que por lo que cuentan tiene muy buen golpe, y que desde ya, entre una cara de carbono y un solo agujero, lo que sí se ha logrado una durabilidad extrema.